Tu ponte en las ventanas wey El vato tiene que estar aqui el otro Uy, uy Aqui no camines tan recio 33 vienen por atras, vienen por atras De la casa van a entrar Mira ya esta enfrente el hijo de su puta madre Cubre las escaleras Cubre las escaleras Ahi estan, ahi estan Ahi agua agua se ven se ven Cubre las escaleras estas wey Cubre las escaleras Arre Mira ahi va a comprar alguien mira Te dije Hay otro, hay otro cerca Hay otro aqui Esta bien cerca wey Cuidado Estamos todavia en zona, no te salgas No te salgas Todavia estamos en zona No te salgas 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 El enemigo cae en la AR Si viene el gas vas a tener que avanzar eh No te salgas 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 Es que aqui no nos va a cerrar todavia wey Tira Ahi viene Ok Esta aca adentro Esta quebrado Ya me cayo el gas wey Esta quebrado esta muerto ese casi Lo mate Mete al de frente Métala enfrente Uy ahi viene Uy ahi viene Si ya vi Cubre, cubre Pongo escudos Me pongo escudos Cubre la escalera Si puedes cubrir la escalera No se donde esta carna Arriba en la casa donde nos metimos wey Ok Ya Estamos bien Cubre las escaleras Ya 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 Hay un C4 ahi eh Hay una Claymore Eh ya ya me llegó el gas Ya llegó el gas Ya llegó el gas Ya llegó el gas Que, 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 ta bien, ta bien Tira que uno Uy estamos bien todavia Ques, queda un equipo no mas wey Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Yo estoy arriba de la casa, eh Disparale, güey, a lo que veas, güey No, ya me mataron ¡Ganamos, a la verga, güey! ¡Ganamos! ¡Nomás los dos! ¡Ganamos, güey! ¡Nomás los dos! ¡Ganamos, güey! ¿Dónde estaban? ¡Ganamos, papá! ¡Tu primera victoria de guardo, papá! ¡Solos! ¡Tómale video eso, por favor, chamoy! Pero no me sale así tú ganarte, güey No me sale nada de eso ¡Sí, güey! ¡Ganamos, güey! ¡Gira, ahí vas a salir! ¡Gira! ¡Ahí estás, güey! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Eh, güey! Te digo una cosa, güey Está bien cabrón ganar, güey ¡Sin mamadas, güey! ¡Ah, bueno, sí! ¡Sí, güey! ¿Es tu sexto juego y ganaste, cabrón? A ver si ahora están los vatos aquí conectados ¡Pues, para que veas! ¡M*****, es que mataste 8 también, güey! ¡M*****, están perros! No están, no, se fueron ¡No mames, gala! ¡M*****, es que también está el punto al mundo de сделать